¿Quién dijo que los hombres no juegan muñecas? ¿Quién dijo que no se convertían en niños? ¿Quién dijo que un hombre no llora? ¿Quién dijo que un hombre era fuerte? ¿Quién dijo que los superhéroes no existían? ¿Quién dijo que un hombre no se emociona? ¿Quién dijo que ese hombre no existe? Gracias, papá.